En primicia, gente, vamos a bajar aquí el volumen de nuestro coffee time, ¿vale? Un poquito, que se escucha ahí de fondo a fondo. Gente, en primicia, acaba de salir el developer update, que bueno, esto es algo de lo que queríamos hablar, ya que nos habían dicho que iban a suceder muchas cosas en Dead by Daylight. Teníamos lo que es el midpatch y varias cosas pendientes, pero bueno, a última hora nos han dicho, oye, tenemos algo importante que ofreceros antes de que termine el año. Preparad vuestro culo y dejadlo bien abierto para que nosotros nos introduzcamos dentro de él. Y nosotros pues hemos estado preparando un poco el culete, ¿vale? Y al final parece ser que viene siendo el mori, lo que van a tocar antes de terminar el año. Como bien sabemos, nos habían anunciado hace tiempo que el sistema de mori iba a dejar de ser una ofrenda y que iba a formar parte de las partidas. Lo que no sabemos es cómo. Y se supone que aquí es en donde nosotros lo vamos a descubrir. Lleva al juicio un final espantoso con un finishing mori, ¿no? O sea, terminar la partida con un mori. Un indicio del carácter de cada killer brilla con su mori. Sí, aunque sea un super cutre si se lleven sin cambiar desde 2016, pero en DVD Mobile lo hagan muchísimo mejor ya que es una franquicia y no es el propio juego. Ya sea el talento para el espectáculo del trister o la dieta cuestionable de la bruja. Actualmente la única forma de ver estas animaciones es usar una ofrenda de memento mori o equipar una de las pocas ventajas seleccionadas. Lo que hace que rara vez sean. O sea, sé que no los usan y su puta madre. Aparte de que te gastas un huevo de dinero en el árbol de sangre. Además, mori se ha ganado una reputación un tanto negativa a lo largo de los años, siendo utilizado por despecho contra un superviviente en particular. Cienfuegos, te han pillado. Esta próxima public test build contará con una nueva versión temprana del nuevo sistema Finishing Mori. A diferencia de la mayoría de las PTB, esta función no se activará en la próxima actualización. Todavía queda trabajo por hacer antes de que esté listo para su lanzamiento, pero queríamos darle la oportunidad de probarlo y compartir sus opiniones con anticipación. A ver cómo es esto. Último en pie. Cuando todos los demás supervivientes están muertos, agonizantes, enganchados o han escapado, te conviertes en el último en pie. Agonizantes, enganchados o han escapado. Vale, pero agonizantes es cuando están eslugueados, si no me confundo, ¿no? Recordadme a mí las traducciones estas del DVD que si no me pierdo, macho. Vale, muertos, estás tú solo, sí, perfecto. Pero enganchados, estás tú... Bueno, no estás solo porque puedes rescatarle todavía, o sea, hay oportunidades. Pero vale. O han escapado, sí, ahí es inevitable, eres el último, al igual que cuando están muertos. Pero cuando están agonizantes es cuando están en el suelo, eslugueados, ¿no? Vale, te conviertes en el último en pie. Vale, por eso la perk que hicieron de que si estaban eslugueados o tal, a ti te he quitado las marcas de arañazos del suelo y todo eso, ¿os acordáis, no? No me acuerdo cuál fue la última que modificaron de esa forma. Tanto tus sentidos como los del asesino se intensifican, otorgándote un campo de visión más amplio. Rescatar a un superviviente finalizará la fase de último en pie. Pero ser derribado como el superviviente final, por otro lado, activará el Finishing Mori. Cuando el último superviviente sea derribado, la prueba llegará a un final culminante. Tanto el superviviente como el asesino se moverán a un punto preestablecido en el mapa, libre de obstrucciones que puedan interponerse en el camino. Y comenzará la animación Mori del asesino. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Como una especie de... Fatality? Me huele bastante, ¿no? Con lo del Finishing Mori sería como una especie de... Fatality o algo así, ¿no? Que salta a la escena final y hace la animación. Me huele un poco raro. Comenzará la animación del Mori del asesino. Cualquier superviviente que aún esté en el juicio será asesinado por la entidad y tratado como un sacrificio. ¡Coño! Instantáneamente mueren todos. O sea, si están todos tirados en el suelo y tú eres el último eslugueado, te hago el Mori. O no sé si te lo hago yo o lo hace el juego solo. Es lo que no he entendido muy bien. Sea derribado, la prueba llegará a un final culminante. Tanto el superviviente como el asesino se moverán a un punto preestablecido en el mapa. O sea, que saldrá como una animación o algo así. Como una película, ¿no? O sea, parece que no lo activas tú, sino que inmediatamente cuando el juego contemple de que esto es así, automáticamente ya está, ha terminado la partida. Bueno, no sé, habrá que verlo en la PTV, pero de momento me parece bastante curioso. Me gusta. Me gusta que haya como una especie de... Fatality. Para el que no lo sepa, tenemos un Fatality en los bits a partir de 50, si no recuerdo mal, por si lo queréis ver, ¿vale? La esperanza no se pierde. Con este nuevo sistema, dejar a los supervivientes en el suelo, también conocido como sluguear, supongo, puede parecer más atractivo, lo que abre la posibilidad de terminar el partido antes de tiempo. Hostia, si imagínate que tú slugueas a uno que tiene un breakable, pero no llega el tío a levantarse, la partida igualmente pisaría ese un breakable, ¿no? O sea, no valoraría que el tío tiene un breakable, por lo tanto, finalizaría. O sea, es un poco raro esto. Pero los supervivientes no se darán por vencidos sin luchar. Después de permanecer en el suelo durante 45 segundos, los supervivientes ahora obtendrán la capacidad de levantarse sin necesidad de ninguna ventaja. Venga, vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo. Exclusiva. Vamos a darle un aplauso a Vigibur, ¿vale? Por regalarle otra perca a los supervivientes. Me estás vacilando o qué, tío. O sea, ¿en serio ahora van a tener todos un breakable en la puta partida? De levantarse sin necesidad de ninguna ventaja. Este tiempo se ve afectado por los efectos de la velocidad de recuperación. ¿Qué dices, tío? No puede ser. Actualización de beneficios. Con Mori la capacidad de levantarse ahora como parte del kit básico. O sea, me estás metiendo el puto Mori y les estás añadiendo un breakable a todos. ¡Black! Muchísimas gracias por esa suscripción. Ya, 45 segundos puede ser una barbaridad, pero... Joder, tío. O sea, le estás regalando una perca al Survivor, ¿sabes? Tampoco es tanto. De hecho, es incluso beneficioso para los supervivientes. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te quedas en el suelo, el killer decide sluguearte. Los otros igualmente tienen tiempo para reparar. No tienen que ir a levantarte, ¿sabes? Te levantas solo. No tienen ninguna obligación. No es como el típico que se queda permanentemente en el suelo. Hasta que se muere porque nadie va. Uff, esto no lo veo yo muy claro, ¿eh? Esto yo no lo veo muy claro, macho. Con Mori y la capacidad de levantarse ahora como parte del kit básico, un puñado de perks que otorgan estas habilidades necesitarán ajustes. Por lo tanto, espérate, a ver qué pasa aquí. La capacidad de levantarse se eliminó de un breakable. Bueno. Soulward, Noon Mither y Boom Exponential. Ya que ahora forma parte del kit básico. Es que no sé, tío. O sea, que ahora se levanten solos. Macho, dentro de poco, ¿qué coño les van a dar, cabrón? Seguro que el DS se lo ponen de base. No me estrenaría. La habilidad Mori Survivor se eliminó de Rencor y de Devorador de Esperanza. Ya que ahora es parte del kit básico. Ya, pero es que, no sé, tío. Sinceramente, a mis ojos, está siendo mucho más beneficiado el superviviente que el asesino. Además, algunas de estas ventajas tendrán cambios realizados para el PTB. Sin embargo, dado que esta es una vista previa temprana, las descripciones del juego aún no se han actualizado. Estos son irrompibles. Ahora aumenta la velocidad de autorrecuperación al morir en un 80-90-100%. ¿Cómo que la velocidad de autorrecuperación? Salgan mapas con agua y solo el Surbi podrá caminar encima XD. Hombre, a ver, a ver, seamos lógicos. Si sabemos que los Survivors van a ser Superman y se van a levantar solo siempre, nadie va a sluguear, ¿sabes? O sea, están evitando el slug. Por lo tanto, es el forzar a coger al superviviente y llevarlo al gancho. Nos estamos enfrentando como si tuviesen permanentemente. Permanentemente me la pela a partir de ahora. Irrompible les da un 100% de velocidad de recuperación en el suelo. O sea, que ya sluguear no es una opción. Rencor. Una vez que todos los generadores están establecidos, el aura de la obsesión se revela durante 5 segundos y se les inflige permanentemente el efecto de estado expuesto. Sí, vulnerabilidad, básicamente. O sea, tú ves a la obsesión y te da vulnerabilidad. Bueno, esta no está malo. Al menos te llevas a uno casi de seguro. Depende del killer que lleves también. Pero no lo matas instantáneamente, solo lo tiras. No, pierde. Esta perk pierde. Está nerfeada. Está nerfeada porque tú... No, no, no. No, expuesto a la obsesión, ¿no? Pues a todos. Y se le inflige... No, a la obsesión. A la obsesión. Se le inflige el permanente estado expuesto. Esta perk ha sido nerfeada. Da rencor, porque rencor, de hecho... Tú vas y lo matas. Ahora tú vas y lo tumbas de una. Pero no lo matas. Maleficio, devorador de esperanza. Una vez que se han ganado las 5 fichas, cualquier superviviente colocado en el gancho se sacrificará instantáneamente. Hostia, esta está guapa, tú. Esta está guapa, pero vamos, que es prácticamente... Fumar 5 porros. ¿Sabes? Pero oye, oye, si llegas a algún momento, tú imagínate que tienes 5 fichas y pillas a uno ahí, ¿no? De estrangis y lo metes en el gancho, el tío se va para su casa instantánea, ¿eh? Esto es el nuevo Michael Myers, como quien dice. Como siempre, estaremos atentos de sus comentarios sobre cualquiera de las ventajas afectadas. Me parece que os estáis canteando mucho ya con ciertas cosas, tío. Ofrendas Mevento Mori. A ver, dado que el Finishing Mori se activa automáticamente cuando se derriba el último superviviente, las ofrendas de Mevento Mori ya no tienen ningún uso. Y nunca... Y también recibirán una actualización. Estas ofertas ahora otorgarán una recompensa de Blood Points en función de la cantidad de supervivientes asesinados si obtienes un Finishing Mori. ¿Cómo? O sea, sé que los Moris ahora te van a dar puntos por hacer los Moris. Ciprés, Mevento Mori. Gana 8000 puntos de sangre si al menos dos supervivientes mueren y la partida termina en un Finishing Mori. O sea, sé que otra forma estúpida de que gastemos dinero para comprar ofrendas y para que no las quiten del juego. Vale. Ivory y Mevento Mori gana 12.000 puntos de sangre si al menos tres supervivientes mueren y la partida termina con un Finishing Mori. Evony y Mevento Mori gana 20.000 puntos de sangre si al menos cuatro supervivientes mueren y la partida termina en un Finishing Mori. Vale, nos están dando cuenta de que nos están dando 20.000 puntos pero nos están obligando a perder puntos porque la partida la estamos acortando como asesinos. Por lo tanto, al final no tiene ningún sentido. Prefiero echarme una partida larga y jugar como siempre hemos estado jugando y que te metas el Mori tuyo por el culo y ya está. ¿Sabes? O sea, no tiene ningún sentido esto que están haciendo, de verdad. Si nunca han recompensado al asesino por acortar la partida ahora me van a recompensar cuando ya no me permites acortarla. ¿Estamos tontos o qué? Al igual que los cambios de perk enumerados anteriormente tenga en cuenta que estos cambios de oferta no se lanzarán sin el sistema Finishing Mori. Vale, vale. El sistema Finishing Mori y la mecánica anti-slugging ¿Ves? Es que te lo he dicho tú. Si es que estaba va claro que el agua. O sea, sigue habiendo problemas con el campeo pero se mete en un anti-slug. Tócate los cojones. Y otros cambios mencionados en esta publicación estarán disponibles para aprobar durante la compilación de prueba pública de la próxima semana. Como recordatorio estas nuevas funciones no formarán parte de la actualización 6.3.0. Esta es una vista previa temprana que aún no está lista para su lanzamiento. Nos gustaría recopilar sus comentarios lo antes posible a medida que continuamos desarrollando estas funciones para que su lanzamiento final sea lo más fluido posible. Pues yo sinceramente no haría esto. Es que no lo haría. O sea, esta me parece un update horrible. Me parece horrible porque vas a matar una parte del juego que es la del slug. Y si matas eso pues ya a tomar por culo. Es que no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, tío. Sinceramente. Ningún sentido.